No puedes tú reclamar como un derecho, sea un degenerado, de andar teniendo sexo públicamente en una plaza o de besuquiate en un restaurante. Cuando hacen esas marchas del orgullo, no, yo no estoy orgulloso de besarme en la calle, ni tengo necesidad de andarme desnudando en una carroza, ni de tener sexo en un matorral. Yo no necesito andar diciendo que soy homosexual, ni que tengo derechos sobre los demás. Yo soy un ciudadano venezolano igual a los demás. Porque yo sea homosexual, yo no pertenezco a esa comunidad, la desconozco. No quiero que me involucren con esa comunidad, y no defiendo los ideales de esa comunidad. Yo soy un hombre y soy homosexual, punto. Y soy un ciudadano de este país con los mismos derechos que todos, punto. No necesito más derechos ni que me monten en una carroza con unas plumas en la cabeza y unos hilos dentales mostrando los glúteos. Eso no lo necesito, eso no es un derecho, eso es una degeneración. Resulta que este es un grupo de personas que se consideran de otra especie. Yo soy un hombre, yo no soy otra cosa. Con quien yo vaya a la cama o como yo me complazca sexualmente, a mí no me hace de una raza distinta, ni superior ni inferior, punto. Número dos, si un grupo de personas que se considera diferente por sus conductas sexuales se siente discriminado, no tiene por qué crear un grupo para que creen a su GLBT. Sí, discoteca, GLBT. LGTB. Bueno, como sea, Isla. Lugares donde ellos tengan que estar, se están autodiscriminando. Me parece una ridiculez. Eso, fíjalo, yo he pensado siempre eso. Me parece una ridiculez. Al cine, gay. ¿Restaurante? No, o sea, yo soy un hombre. Sí, discoteca, gay. Marco Michetti es un hombre que evidentemente soy homosexual o soy afeminado o soy amanerado o soy lo que tú te imaginas, que no estás seguro ni siquiera de lo que yo soy. Entonces, hay quienes decidimos ser evidentes, hay quienes deciden estar en el escaparate, eso se respeta, eso no se discrimina. Entonces, cuando tú me dices a mí que yo pertenezco a la comunidad, que yo, yo no pertenezco a ninguna comunidad, yo pertenezco a la comunidad de Barquisimito, a la comunidad de la calle Quince, a la comunidad de Baruta, o sea, esas ridiculezas de quererte encasillar es un disparate. Entonces, cuando hacen esas marchas del orgullo, no, yo no estoy orgulloso de besarme en la calle, ni tengo necesidad de andarme desnudando en una carroza, ni de tener sexo en un matorral, que es lo que propicia en esas marchas. A mí eso me parece otro disparate. No comulgo con esa comunidad. Generalmente esas marchas terminan en eso. Voy a decir otra cosa con tu mente. Terminan en eso. Porque yo soy homosexual, yo no pertenezco a esa comunidad, la desconozco. Claro, es que... No quiero que me involucren con esa comunidad. Claro, lo que le... Y no defiendo los ideales de esa comunidad. Dice que no te sientes identificado para nada con ellos. Porque es que yo no pertenezco a esa comunidad, yo no quiero derechos, yo no tengo que defender derechos. A mí yo llego aquí a su, me dicen buenas tardes, señor Marco. Yo llego a cualquier lado, me dicen buenas tardes, señor Marco. Yo voy a abordar un avión en Maiketía, me dicen bienvenido, señor Marco. Yo no necesito andar diciendo que soy homosexual, ni que tengo derechos sobre los demás. Yo soy un ciudadano venezolano igual a los demás. Y he tenido mis relaciones amorosas, amistosas, empresariales, y las tengo con los hombres que he visto y no tienen que ver mi sexualidad. Eso no tiene nada que ver, no tienen por qué salir a relucir con quien yo me acuesto o como tengo placer sexual. Punto. Pero muchos miembros LGTBI hasta ahorita llegan hasta la I. Y ellos dicen que tuvieron que agruparse porque se sienten discriminados. No, ellos son una cuerda de acomplejados. Gente con complejos de inferioridad. Son gente con complejos de inferioridad. Pero óyeme algo. Lo que tienes que darse es respetar y comportarse con conciencia colectiva. Tú no puedes andar resuqueándote ni metiéndote mano en una plaza pública y reclamar eso como un derecho. No, pero óyeme algo, hay empresas que por el solo hecho de que tú pertenezca al LGTBI ya no tengan trabajo. Así seas profesional. Bueno, para eso hay leyes y para eso hay ministerios del trabajo y vaya y denúcielo. Hay gente que no te ha trabajado porque eres negra y porque tienes el pelo enchicharrado. Hay gente que no te ha trabajado porque eres bajita. Eso siempre ha existido. O simplemente. Ahí van a crear la comunidad de negras acomplejadas. No, porque. N-G-E-B-E-B-B. No señor, ya va ahí, da un momento. O solamente por el hecho.